Un zar, hallándose enfermo, dijo, «Daré la mitad de mi reino a quien me cure». Entonces, todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para curar al zar, mas no encontraron remedio alguno. Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar. «Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz», dijo, «quítesele la camisa y que se la ponga el zar, con lo que éste será curado». El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano se esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron un hombre contento con su suerte. El primero era rico, pero estaba enfermo. El otro gozaba de salud, pero era pobre. Aquel, rico y sano, quejábase de su mujer. Todos deseaban ar. Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre choza, oyó que alguien exclamaba, «Gracias a Dios he trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta?». El hijo del zar, sintiéndose lleno de alegría, inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de aquel hombre, a quien, en cambio, había de darse cuanto dinero exigiera. Los enviados fueron a toda prisa a la casa de aquel hombre para quitarle la camisa. Pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa.